Y a su nombre Tienes que creer, ten fe, Dios tiene el poder, ten fe, Tienes que creer, ten fe, Él todo lo puede hacer Él es el creer, Dios tiene el poder, Él es el creer, Él todo lo puede hacer Él es Dios todopoderoso, Él dejaba en ti amor y gozo Y creer en Él es tu razón desde Él, y si vuelves a caer, Él te levantará Tienes que creer, Dios tiene el poder, Tienes que creer, Él todo lo puede hacer Tienes que creer, Dios tiene el poder, Tienes que creer, Él todo lo puede hacer ¿Cuáles son los que creen esta noche? Dar un grito de júbilo al Señor Hace falta hoy personas de fe que con su propia vida señalen el camino hacia la tierra prometida Y mantengan encendida la esperanza Tienes que creer, Dios tiene el poder, Tienes que creer, Él todo lo puede hacer Tienes que creer, Dios tiene el poder, Tienes que creer, todo confí en Él y verás su poder Fe, es aferrarse a esperar, con la certeza de aceptar, cosas que no se pueden ver Ese es el tiempo de la fe Que con ustedes, Dios tiene el poder, Tienes que creer, Dios tiene el poder, Tienes que creer, Tienes que creer, Tienes que creer, Tienes que creer, todo lo puede hacer Tienes que creer, Dios tiene el poder, tienes que creer, en todo lo puede hacer Tienes que creer, en todo lo puede hacer Tienes que creer, en todo lo puede hacer Tienes que creer, en el Dios tiene el poder, el solo confía en el, libera su poder